El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Puno realizó la presentación del material que les entregó en calidad de donación la entidad denominada Bomberos Unidos Sin Fronteras, lo que les permitirá prestar un mejor servicio en las intervenciones de alerta y emergencias. No en la ayuda del exterior, más que todo hemos tenido problemas acá en el mismo Perú, en el tema de desabonaje, en el tema de traer estas cosas, en tal sentido de que creo que el peor enemigo del Perú no es otro Perú y nos pone mucho más tragos. Y estos equipos son para nosotros, es para la que les vamos. Si nos podrías indicar, podemos hacer de repente un pequeño recorrido, qué equipos son los que han llegado y con los que va a contar y cómo se va a hacer la distribución. A ver, por ejemplo, en este caso, es una camilla NET, es en el tema de tecnología, es lo último que hay en el tema de rescate. Esta camilla está valorizada en 25 mil soles acá en Perú, tiene un sistema de tolea 100 en 1 y bueno, sirve para la nieve, sirve para espacios confinados, sirve para levantar, para cargar, bueno, es todo tipo de rescate. Para rescate, para todo tipo de rescate. En esta parte tenemos un sistema de 3 en 1, ese es un pañal, es un pañal de rescate, podemos calar a la persona en un espacio reducido, mucho más rápido que el otro equipo. Esto es para un rescate de inmediato, un rescate rápido, podrías decir, ¿no? Ya, ¿no? Tenemos arneses, lo que les estaba explicando estos arneses, que es en el cuerpo de bomberos, solamente teníamos 3, ¿no? En el caso de que te puedes explicar ahorita, ya cada bombero va a apuntar con su propio arnes. Cada uno, cada uno, ¿no? Es un... parece un pequeño en Lima, ni en ninguna de las compañías, el tema de rescate al menos lo tenemos muy bien acá, que es un lujo, es un lujo que cada bombero tenga un arnés de seguridad. Seguimos con los arneses que ya tienen los bomberos, son los navazos, que son para espacios confinados también, ahí los tenemos los arneses, y son arneses de... Aparte, que todo el equipo de bomberos realmente es carísimo, ¿no? Cada traje, digamos, de lucha contra el incendio, que lo tienen allá los dos bomberos, es 5 mil dólares, ¿no? Entonces, es más fácil, siempre hay una comparación, que no es buena hacerla, pero puedo vestir a 100 policías y un bombero. Entonces, esa es la comparación, ¿no? Estos uniformes son uniformes para incendios forestales, que no lo teníamos desde la Fundación de los Bomberos, y están en míticos, no se quema, y si lo puedes tocar... Claro, el material es diferente, ¿verdad? Y son llanitos, ¿no? O sea, es para que el bombero no tenga una descompensación en el momento del trabajo, ¿no? Bien. Los dragas, que son para frío, y los amarillos, que son para nieve, ¿no? Acá tenemos equipos de rescate, corregión de rescate, cabos de engrafo... Acá está a 1.500 soles, en el ejército. Acá, ¿cuánto tengo? 1.000, 3.000, 6.000, como 5.000 soles, solamente en temas de rescate en altura. Seguimos con las camillas neutros, los de anclaje, los uniformes contra incendios, que los tienen desde casco, goto, capotín, que es el valor. Seguimos acá, tienen las pecharas, equipos médicos, pañales, y lo que es de moda, ¿no? Los dragos en el QV, nuclear, biológico y químico, y para cualquier emergencia, ya los tenemos acá en Puno, y eso es la primera vez en Puno. No, es la primera vez que... Ni siquiera en Puno. Estamos hablando de Puno, casi del sur de Perú, ¿no? O sea, ahora se puede decir que la Puno 42 es una de las unidades más equipadas de todo el Perú. ¿Ahora va a ser la más equipada? Una de las, no, todavía estamos trabajando, nos faltan unidades, posiblemente ya el próximo año tengamos una escala y dos unidades contra incendios. Para que entienda la población, Bomberos Unidos es una ONG, es parte de la compañía de bomberos, ¿cómo...? Bomberos Unidos Sin Fronteras es una ONG que comienza en España hace 25 años, y justamente por este tema de ver a los bomberos latinoamericanos y del Caribe, que no contaban con muchos recursos. Entonces ellos hacen toda una serie de actividades allá en España para mandar todos los equipos a las unidades que más las necesiten. No solamente esto, va acompañado de trajes. En el mes de octubre tenemos un curso iberoamericano de incendios forestales que va a ser acompañado con material. O sea, se da la capacitación y también se entrega materiales para que ellos puedan trabajar. Claro. Ahora, lo que falta y lo que se pedía también es la creación de mayor cantidad de unidades, ¿no es cierto?, a nivel de la región de Puno. Bueno, yo soy también comandante de la unidad Puno 42, estoy tomando doble función, y generalmente tenemos entre 5 a 7 emergencias diarias. Entonces, solamente vamos a poner un ejemplo. Imagínate, un accidente de carretera en Islávez. No hay compañías desde acá hasta de Sabadero. Salgo con todas mis unidades y justo en ese momento hay un incendio acá en Puno. ¿Qué hago? ¿Voy al accidente o apago el incendio? Ya nos ha pasado varias veces, entonces, siempre hubo este diagnóstico entre Moquegua y Puno. Moquegua son seis compañías de bomberos y es más chiquito que Puno. Puno tenemos 150 mil habitantes, es una compañía que está creciendo hacia arriba, hay edificios de 15, 16 pisos, y sin embargo, solamente somos una estación de bomberos. Si bien es cierto, vamos a tener equipo, vamos a tener capacitación, tenemos bomberos activos, pero ya uno ha crecido. No podemos tener ese pensamiento de hace 67 años atrás al 2022, que estamos en la actualidad. Y finalmente, en cuanto a cantidad de miembros, ¿cuántos se tienen? Estamos operativos, tenemos 40 miembros operativos. Felizmente, si ustedes han visto y ustedes nos hacen el seguimiento, todas las emergencias que tenemos, estamos ahí cumpliendo con la población de Puno.